hoy lo que vamos a hacer es entender primeramente las bombillas y los tipos de iluminación que podemos encontrar tanto en el mercado como en nuestra vivienda y en una segunda parte del vídeo lo que vamos a entender es cómo entender la factura de la luz cómo entender ese término que hay fijo y ese término que hay variable y es lo que al final pagamos las bombillas de las que hablaremos serán la bombilla incandescente luego tenemos también la bombilla de bajo consumo que son estas que se muestran y luego finalmente la bombilla led con lo cual el primer vídeo va a ir sobre estos tres tipos de bombillas y el segundo según la factura de la luz vamos a ver los tipos de bombillas bien pasamos entonces a la mesa para ver los tipos de bombillas que podemos encontrar en el mercado tenemos las bombillas incandescentes que son estas de aquí tenemos las bombillas halógenas y tenemos las bombillas de bajo consumo que estaría en el mismo grupo que los tubos fluorescentes y luego aquí tenemos las bombillas led vale vamos a comenzar describiendo las distintas partes de la bombilla incandescente donde podemos encontrar si lo acerco a cámara podemos encontrar lo que es el filamento este es el filamento en principio que se pone incandescente que es de tuxteno y estos son los soportes que le dan la electricidad y además hacen de soporte con lo cual esto se pone incandescente que ilumina el problema de estas el problema de de luz y el resto dan de calor vale entonces son unas bombillas poco eficientes en principio las tenemos con un casquillo normalizado a rosca y están todos dentro de una ampolla dentro de una ampolla de cristal que tiene gas inerte dentro vale las tenemos de diferentes tipos tenemos las transparentes tenemos las bombillas con un vamos a decir acabado en azul yo un acabado maco mate para tener una iluminación más difusa vale pero esas tres harían lo mismo si vemos un poco las especificaciones vale tenemos que está de 60 vatios lo tenemos ahí justo en la mitad y en principio no especifica nada más está en esta si podemos encontrarnos algo más de datos y detalles a ver si enfoca la cámara tenemos aquí 60 vatios y luego pues tenemos que es a 220 230 que son los voltios normales a los que podría funcionar esta bombilla bien con lo cual estas las bombillas incandescentes si seguimos tenemos las bombillas halógenas las bombillas halógenas tienen también dentro una bombilla que en principio es incandescente que se recomienda no tocarla con los dedos para montar para montarla es preferible montarlas con un papel porque si no se ennegrecen una vez que tengo la bombilla está todo dentro de una luminaria que es refractaria y si vemos las especificaciones esta es de 12 voltios vale y tiene 50 vatios y 60 grados que es lo que ilumina el ángulo de iluminación entonces al final las bombillas incandescentes tienen 60 vatios de potencia estos serían 50 vatios estamos hablando siempre de bastantes vatios vale todas ellas en este caso esta de 12 habría que montarla en un en un soporte de un transformador puesto que la iluminación nos viene a 220 voltios y ésta es a 12 con lo cual hace falta transformador el siguiente tipo de bombillas es el de bombillas de bajo consumo estas son semejantes a un tubo fluorescente tienen una vamos a decir un cebador en este caso es electrónico que ioniza el aire que tienen dentro y la radiación rebota en la pintura que están forrados estos cristales es un cristal que luego va forrado por dentro de una pintura de fósforo con lo cual lo que hace es iluminarse ionizando ese gas que tengo dentro son bombillas que en principio en el arranque es cuanto más consumen y luego conviene dejarlas encendidas mucho tiempo porque son bombillas para no para encender y apagar así como las incandescentes si permiten encender y apagar sin problema está en este caso podemos ver que es de 18 vatios vale 230 voltios 50 hercios que sería la 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 alimentación que tenemos en europa y luego bueno estos los 2700 es el color el tipo de color de luz que tenemos vale entonces estas bombillas se pueden cambiar directamente en el casquillo que teníamos las bombillas incandescentes anteriores y consume pues casi la mitad de estamos hablando entre 60 la mitad dos tercios de ahorro 18 vatios en total esta bombilla vale luego tenemos bombillas con otro tipo de casquillos pero son semejantes si siguen siendo de bajo consumo si se puede observar tienen los tubos fluorescentes dentro igual que este otro tipo que es otro tipo de casquillo y este es el tipo down light down light son los focos que suelen instalarse en cocinas o baños vale son unos focos redondos que tienen dos bombillas esta es una de ellas esta bombilla es de 26 vatios con lo cual 26 vatios más otra bombilla opuesta de 26 vatios o bueno pueden estar a la vez de 26 vatios pues me hacen 52 que en principio es semejante al consumo de una bombilla incandescente lo que pasa es que está bueno tiene bastante mayor capacidad lumínica vale esta ilumina bastante más y bueno vemos que el tipo de casquillo en este caso es diferente vale y si seguimos pasamos a las bombillas led que son estas bombillas led vamos a entender primero lo que es un led un led transparente es éste vale que lo puedo poner a cámara en principio es un elemento electrónico que tiene una polaridad tiene positivo y negativo así como las bombillas incandescentes no tienen y esto permite si lo acerco a cámara vemos las partes un poco mejor y permite iluminar con muy poca potencia y da bastante emisión si lo pasamos a lo que son las las posibles los distintos tipos de bombillas que pueden contra en el mercado vale pues tengo bombillas de este tipo vale que son lo mismo bombillas de casquillo luego tengo tiras también lo puedo encontrar en tiras vale los leds en este caso son esta parte amarilla que puedo encontrar estos son a 12 voltios vale y también tengo semejante a los focos halógenos lo que pasa es que son focos led entonces bueno pues si lo acercamos a cámara vemos pues bueno los distintos leds cada uno de estos es un led amarillo que tiene la electrónica detrás bueno éste estaba quemado pero tiene toda la electrónica detrás que es la que le da ese esa conversión y ese arranque de los leds vale las potencias de esto nos podemos fijar si queréis en la bombilla para para hacernos un poco la idea si lo enfoca vale vemos ahí que tiene 3000 kelvin y 5 vatios y luego la el voltaje 220 240 con lo cual estamos hablando de 5 vatios que tenemos justo aquí vale 5 vatios con lo cual estás alrededor de 5 vatios estás alrededor de 2011 podrías encontrarlas vale 18 es la que hemos visto estás alrededor de 50 y éstas pues podrían ser 60 o 100 con lo cual para iluminar más y consumir menos lo más interesante son las leds pero siempre dependiendo un poco del tipo de instalación estas por ejemplo duran alrededor de alrededor de 1000 horas lo que es la duración en uso éstas podrían andar sobre los 3000 las 3000 horas los tubos fluorescentes y las lámparas compactas podrían ser 7500 horas y luego tendríamos la opción de las de las lámparas led que podrían andar hasta las 20 mil 50 mil horas dependiendo del del uso si tengo que encender y apagar las bombillas pueden ser por ejemplo en pasillos son más recomendables las incandescentes o las halógenas pero si por ejemplo tengo estancias con más larga duración de encendido pues podría andar con las bombillas de bajo consumo para cualquier tipo y además para ahorrar consumo las más eficientes son las bombillas de led tanto para largos tiempos de encendido como para múltiples encendidos y apagados puesto que lo único que se calienta es la electrónica pero eso se puede evitar una vez que hemos visto estos tipos de bombillas que podemos encontrar en el mercado lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo es entender cómo afecta en el consumo de electricidad la parte de energía que gastamos la parte de energía que vamos a intentar disminuir cambiando los tipos de bombillas a bombillas más eficientes nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo